¡La tienes! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ya estamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Veamos quién es la chica Odio. Sí. ¿Tilly Thompson? ¿Tú la conoces? Ah, fuimos juntas al Kinder. ¿Tú eres la chica Odio? ¿La chica Odio? ¿Hablas de esa bella y muy talentosa chica que tiene ese asombroso sitio sobre lo mucho que odio a Austin? ¡Jamás oí hablar de ella! ¡Oh, no! ¿Notaste que acabas de admitir que eres la chica Odio? ¡Odio cuando admito cosas! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Cómo conseguiste esos videos sobre mí? Siempre andaba merodeando. Tú no lo notaste porque soy una maestra del disfraz. Aquí me tienes de vaquero, de motociclista, y esta es mi favorita. La señora que empuja el carrito no se parece a ti en nada. Yo soy el bebé. ¡Wee! ¡Wee! ¡Sorpresa! Oye, Tilly, pareces una chica inteligente y no eres nada loca. ¿Por qué el odio hacia mí? ¿Qué dices? ¡No te odio! De hecho, diría que eres un súper cantante. ¿Ah, sí? Gracias. ¡No odio a ella! ¿Qué? ¿Qué hice yo? ¡Ay, no finjas que no sabes! No finjo nada, en serio no lo sé. ¿Significa que no pasas cada minuto de cada día pensando en la canción que me arruinaste en el kender? ¡No! Una persona que piensa en algo cada minuto de cada día durante diez años debería ser loca. Digo talentosa. Y bella. ¿Cómo fue que Ali arruinó tu canción? Ambas estábamos en la clase de la señora Carmichael. En la clase no tienes que comer. Yo también estaba en esa clase. ¿Adivinen quién consiguió empleo como monitora? Se acercaba la fiesta de la primavera. El tema de ese año eran los insectos. Yo compuse la canción de la mariquita. ¡Era brillante! Soy una mariquita. Tengo muchas manchitas. Adoro comer pizza y andar en mi bicicleta. A todo el mundo. ¡Le encantaba! Sí, era muy tierna. Pero la letra estaba un poco fuera de lugar. Verán, las mariquitas no andan en bicicleta. Ay, como si tú supieras todo sobre las mariquitas. No sé todo de las mariquitas. Solo sé que no andan en bici. Como sea. Lo que importa es que tú tuviste que componer la canción de la mariposa.